Tengo preparado para ustedes unas cuantas cositas. En principio quería que vieran, no sé si les pasó con cuiver. ¿Alguien pudo probar cuiver para alguna...? Aunque sea probarlo, ¿lo probaron? No, ya no. ¿A qué? Sí, sí. Lo vimos la clase pasada, ¿no? A ver si me equivoco yo. Sí, sí, el que vimos. Bien, bien. Recuerdan que... No, porque les voy a comentar un problemita que han tenido algunos compañeros para que, bueno, no se asusten ustedes, ¿sí? Recuerdan que nosotros teníamos que pasar, ¿sí? Bajar, descargar materiales. Yo ahora les voy a estar subiendo a la plataforma un paquetito con unas 20, más o menos, hojitas de estas para que ustedes escaneen y puedan utilizar con el teléfono, con la realidad aumentada. Bien. Si ustedes utilizan la aplicación después de que ustedes hagan esto, ver paquetes para colorear y descargan algún material de estos, vienen acá, tienen que descargar los que dicen free, ¿sí? A ver alguno que no se ha descargado. Este. Si ustedes lo descargan, van a ver el paquete primero, ¿sí? Acá tienen varios que son gratuitos. Vemos uno. Vamos a descargar todas las páginas. Nos aparece esto y esto es lo que nosotros vamos a descargar a nuestra computadora. Me siguen hasta acá, ¿no? Sí. Bien. Esperen que sigo dando entrada a compañeros. Nosotros es esto lo que descargamos a la computadora. Y sí, están viendo la imagen ahora, ¿no? ¿Ven la imagen? Sí, de unas libérulas. Sí, el PDF, sí, de unas libérulas. Sí, muy bien. Muy bien. Si ustedes lo quisieran escanear con el teléfono, lo tienen que achicar un poquitito para que entre todo en la página. Ahí. Y recién ahí, después de que carguen con el teléfono la aplicación, ponen el teléfono al frente y lo escanean. Si no, la otra opción más fácil era imprimir esta hoja y escanear la hoja desde el teléfono. Kiber, cuando uno escanea por primera vez una imagen, nos pide que tenemos que descargar el paquete en el teléfono. Desapareció un mensaje y les decía que tenía que descargar y había algunos compañeros que no entendían. Cuando ustedes escanean por primera vez una imagen, les pide que descarguen para que después lo puedan utilizar con el teléfono sin necesidad de estar en internet. Así que ese mensaje que les aparece por primera vez y que no les aparece nada porque no les aparece ninguna imagen en realidad aumentada, es que les está pidiendo que descarguen eso. Así que es eso nada más. Bien. Les voy a pasar, estoy subiendo en este mismo instante, ¿ven? Estas imágenes. Ahora voy a subir un archivo más a Drive, que es el que recién acabo de bajar. Y les voy a compartir en un ratitito, el que tiene varios, es el que recién acabo de bajar. Y en un ratitito les voy a compartir este link para que ustedes se descarguen todos estos paquetes, estas imágenes, algunos tienen mucho más de uno como este. Y este otro también que es el paquete educativo que está muy bueno. Y van a poder descargarlos ustedes y van a poder después o imprimirlos o ponerlos en la pantalla y trabajar con esto, con la aplicación Keyword. ¿Estamos? Se los voy a adelantar. Vamos a buscar acá. Obtener el enlace, de paso vemos nuevamente esto que estamos haciendo. Sí, importante ponerle acá que cualquier persona lo puede ver. Ahora, copio el enlace y ahora que salimos de acá, se los voy a compartir por el chat. Esperen un segundito, por favor. Pero bueno, para que no se hagan problema, si se les bloqueaba algo y no podían descargar nada, esa es la solución. Y acá se los comparto por el chat a ese link. Con ese link ustedes descargan todos los materiales. Después los voy a poner en la página, no se hagan problema, pero bueno, ya va a estar ahí. En nuestra página, esta semana, si bien en cuanto a material parece poco. Bien, tenemos, y esto es con lo que vamos a trabajar ahora. Tenemos todos los materiales. Esto está muy bueno, el banco de música y sonidos. Y después los bancos de imágenes y la aplicación Canva. ¿Alguno de ustedes ya conoce la aplicación Canva? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Bien. ¿Quién no la conoce? Levanten la mano. Así los veo. Ah, buenísimo, la mayoría. Uy, qué bueno. Más o menos, Fabiola. Por ahí. Bueno, la vamos a ver, ¿sí? La vamos a compartir. Igual la estuve pispiando estos días. Sí, está muy bueno. Es una maravilla, van a ver. Yo voy a hacer una muestrita chiquitita de lo que podemos hacer, pero ustedes seguro que van a poder hacer muchísimas más cosas. Por supuesto que hay que ingresar, hay que loggearse. Sí, yo ya ingresé. Hay que crearse una cuenta. Pueden entrar con Google, que es lo más fácil ahora, sin necesidad de andar poniendo datos y que te manden el mail y que vuelvan. Si no, entras con la cuenta de Google y directamente te registra automáticamente. Canva lo que nos permite... Sí. Alguien dice que es arancelada la cuenta. Canva es arancelado si vos querés usar los mejores elementos, digamos. Lo podés usar gratis. Yo lo tengo gratis y lo uso y no te aparece marca de agua, nada. Ahora vamos a ver cuáles son los diseños que nosotros podemos hacer y cuáles son los diseños que nos va a pedir que paguemos. Se puede utilizar la cuenta gratuita y hacer un montón de cosas sin ningún tipo de problemas. Y si vos querés, seguro que te va a gustar. Hay un diseño que te gusta, ese diseño es pago porque es re lindo y eso te hace pagar. Pero si no, podés usar la opción gratuita. No hay problema para eso. Sí, yo no estoy viendo el chat. Por eso si alguno me chusmea, pues tengo la pantalla toda ocupada con lo que les estoy mostrando a ustedes. Gracias, ¿eh? A los que colaboran. Bien, fíjense. En el ejemplo del video, yo tengo un video que les puse todo paso a paso para que vean. En el ejemplo del video, lo que hice fue trabajar con esta infografía. ¿Sí? Bien. Si nosotros queremos hacer una infografía, lo mejor es acá poner, por ejemplo, infografía. Entonces, Canva nos va a buscar todos los diseños de infografía que tenemos para trabajar. Si hay algún diseño, alguna plantilla que a nosotros nos gusta, directamente la elegimos. Una vez que elegimos la plantilla, nos va a aparecer aquí. Me dice que yo usé recientemente estas. Hay otras acá disponibles. No me gusta esta, agarro esta y la pongo acá y la cambio. ¿Sí? Y que me queda acercarme un poquitito más. Para ir viendo, me acerqué demasiado. Y luego hacer doble clic. Y empezar a editar. ¿Cómo armar una infografía? Yo hago clic en el otro elemento y también borro y escribo lo que quiera escribir. Uso esta estructura que tiene esta barra celeste, esta barra blanca, esta barra celeste, esta barra blanca, esta barra celeste, esta barra blanca. Uso esta estructura porque diseñarlo de cero es para diseñadores. Si no lo haces a nosotros, no se nos ocurre. Y después lo que puedo hacer es tomar estas imágenes y cambiarlas por otra. Voy a poder subir archivos desde mi computadora. Elijo acá y subo y después las puedo utilizar reemplazando esta. Y esto me queda ir cambiando, haciendo doble clic, ir cambiando los textos. Acá tengo... ¿No escuchó? ¿No te escuché un cachito? No, no, las plantillas, la mayoría de las plantillas están en inglés. La mayoría de las plantillas están en inglés. De todas maneras, yo lo que me tengo que enamorar acá es del diseño. A mí lo que me interesa es ver, cuando yo hago infografía, es el diseño, los colores, la distribución de la información. ¿Sí? ¿Ven? Por ejemplo, si yo quisiera hacer los hechos de la semana de mayo, podría utilizar una plantilla como esta. Así que lo que diga en inglés, en sí, no me interesa demasiado. Porque yo voy a ver que acá hay una línea histórica, por la cual yo podría poner... Justo tengo celeste y blanco, si no podría cambiar los colores. ¿Sí? Semana. Tengo que achicar la letra luego. De mayo. Pinto la letra. Ah, chicos, esto era 106, le vamos a poner 80 a ver si entra. Entró. ¿Se dan cuenta? No me interesa que esté en inglés. ¿Sí? Ah, bien. ¿Ven? Entonces, acá que podemos poner, ayudenme, ¿qué pasó? En la tututú. Y miren cómo me queda. ¿Sí? Acá puedo poner una introducción. Y acá pondría 18 de mayo. Y escribo. Doble clic acá, borro esto y escribo. 19 de mayo. No pasó nada. 19 de mayo. Y voy corriendo. Fíjense lo que voy haciendo, ¿sí? Y aparte, en todo momento, en todo momento, me va poniendo... A ver, espérenme un segundito. Quiero ver una cosita. Bien. Pensé que no estaba grabando. Porque me pasó en la última videoconferencia. No sé por qué no estaba grabando. Bien. 19 de mayo. 1810, por supuesto. Doble clic acá. ¿Qué pasó? ¿Sí? 22 de mayo. Doble clic acá. Acá se realiza el cabildo abierto. ¿Sí? Y así nosotros vamos poniendo. Y si queremos, en lugar de esta pelota, que no tiene nada que ver, esta pelota la sacamos y subimos alguna imagen que buscamos de internet y la colocamos acá o en cualquiera de los otros lugares. Cuando terminamos, hacemos clic en descargar. PDF para impresión, Podemos, JPG, cualquier tipo de imagen que nosotros pongamos se va a descargar, ponemos descargar y ya está. ¿Sí? Esta, evidentemente, es gratuita porque no nos dice nada. ¿Sí? Si no, te va a tener un signo peso por ahí. ¿Hay alguien que quiera hablar? No sé quién. Espérenme un segundito. Yo. Escucho. Entonces. A ver, Alejandra, no te entendemos. Sandra. No sé cómo se me puso eso ahí que dice un tape dago. Ni idea. No te entendí. Ah, por tu nombre. Acá. Tendrías que poner ahí tres puntitos por ahí y cambiás el nombre. Ah, bueno. No, mi pregunta era en qué archivo uno lo puede bajar. En cualquiera de esas, las opciones que están ahí. O hay una que... No, no te puedo, no te logro entender qué me decís. ¿En qué archivo lo bajamos cuando terminamos? Cuando terminamos. Ah, cuando terminamos, normalmente, normalmente, como nosotros, lo que vamos a hacer es esto, imprimirlo, utilizarlo para algún trabajo o ponerlo dentro de un afiche o ponerlo dentro de un trabajo. Lo que más nos conviene es bajarlo como imagen, ¿sí? Un archivo JPG de imagen. Si esto fuera todo una página completa, podríamos hacerlo como PDF. ¿Sí? Pero básicamente es o este o JPG. ¿Sí? El JPG, que es un archivo de imagen, nosotros lo vamos a poder incluir en un Word, en un Publisher, en un PowerPoint. Y esa es la ventaja. ¿Está? Pero no solo tiene infografías. Uno puede poner, por ejemplo, ¿sí? Tarjeta personal. Y acá tenemos diseños de tarjeta personal. ¿Qué es lo que yo tengo que encontrar? Tengo que encontrar. Miren, este me gusta. ¿Por qué? Porque tiene una foto y tiene el texto de este lado. Ese diseño es lo que yo voy a copiar. Porque todo el resto, yo lo voy a reemplazar. Están entrando dos compañeros más. Me gusta este porque tiene los gatitos, porque tengo una veterinaria y quiero hacer la publicidad. Bien, dejo estos dibujitos, le cambio esta letra, le cambio esto, le cambio esto. ¿Quiero hacer algo sencillo? ¿Un diseño de tarjeta personal sencillo? Una persona seria como Mario, que quiera hacer algo así, muy formal, elige este diseño. Después le va cambiando todos los datos. ¿Se dan cuenta? Por eso les digo, ustedes lo que tienen que hacer es enamorarse del diseño. Me gusta este diseño para hacer algo y hago con eso, miren esto. Y hago con eso el diseño. Hago clic ahí. Luis. Ya estoy contigo. Una cosita más. Y una vez que yo tengo este diseño para utilizar, acá me aparecen otros diseños que yo puedo utilizar. Estoy escuchándote. No sé quién me estaba hablando. No, lo que quería preguntar era si siempre en la tarjeta se trabaja como un acceso directo y después de que lo terminás de trabajar, ahí lo descargas. Es como que se hace virtual el trabajo. Sí, sí, sí. El trabajo con esta aplicación se hace virtual. Y después recién se descarga. Claro. No se puede trabajar. Hay aplicaciones que sí te permiten trabajar, aunque no tengas internet. Bien, esta aplicación es para trabajar con internet. ¿Sí? Bien. Daisy dice, ¿podés hacerte una cuenta usando tu Facebook o bien Gmail? Sí, por supuesto. Y si no te creás vos una cuenta propia. A vos te da la opción de entrar por Facebook o de entrar por Gmail. Y si no, creás tu propia cuenta y pones todos tus datos. Karina decía que es arancelada, pero bueno, ya le habíamos contestado que tiene opciones gratuitas. Hasta ahora todos estos diseños que yo probé son gratuitos. Fíjense, y hay un montón. ¿Es solo para celulares Canva? No. Yo lo estoy usando desde la computadora ahora Canva. ¿Sí? Si bien Canva se puede trabajar con el celular, se complica. Vieron que eran chiquititos los lugares, ¿no? Donde nosotros estábamos escribiendo. Con el celular se nos va a complicar porque se complica entrar a ese pedacito y andar cambiando los datos y la información. Para esto quizás es mejor trabajar con la computadora. Pero si lo van a trabajar con los chicos, los chicos lo trabajan bárbaro. Llevan para un lado y para el otro. ¿Sí? La dirección para entrar a Canva es justamente www.camba.com. Así de sencillo. ¿Sí? www.camba.com. Ahí la puse. O sea que no se descarga. Entramos a esa dirección, trabajamos. Justamente. No se descarga para nada. No se descarga para nada. Fíjense. Vamos a ver nuevamente. No te ocupa el lugar. No, no, no. Esa es la ventaja, ¿sí? Esa es la ventaja. Yo estoy acá. Esperen que me cargue el Google. Está lenta porque miren todas las ventanas que tengo preparadas para ustedes. www.camba.com. Bien. Y ya me aparece. A mí ya me aparece con mi cuenta porque yo ya estoy trabajando con la cuenta. Pero si yo salgo de la cuenta, la primera vez a ustedes les va a aparecer esto. Inicio con Google, inicio con Facebook o me hago una cuenta, me registro. Lo más sencillo para mí es iniciar con Google. Me deja elegir cuál es la cuenta con la que yo voy a trabajar. Que ahora va a pasar en cualquier momento. Bien. Yo estoy hoy, hoy me parece que estoy medio dormido porque no conecté el cable. Por eso está más lenta la conexión. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí. Bien, buenísimo. Sí, perfecto. ¿Puedo saber que te pida para pagar para usar la aplicación? A ver, a ver, que no escucho. Ahí estoy entrando. ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta? ¿Puedo saber que te pida para pagar para usar la aplicación? No, no. Si querés pagás. Lo primero, ellos enseguida te van a hacer aparecer que pagues. ¿Sí? Pero se puede usar gratuita. Se puede usar gratuita sin ningún tipo de problema. Hay, como ya les dije recién, hay diseños que sí que son pagos. A ver, muy bien, creo que ya contestamos todas las preguntas. Bien, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer sobre esto? Hay que sentarse y probar, no hay otra. Bien, vamos a pasar entonces. Acá se está cargando, todavía no se había cargado para que inicie y una vez que me registra, les va a aparecer la página que estaba recién con mi cuenta. Ahí está. Yo lo que hago generalmente, lo que yo quiero escribir, lo que yo quiero hacer, ¿sí? Póster, por ejemplo. Y acá va a aparecer los pósters. Busco, elijo uno. Y de todas maneras, luego de elegir uno, me van a aparecer acá un montón de otros diseños que yo puedo trabajar y que yo puedo copiar. Lo que les va a pedir a cada rato es esto, prueba Canva Pro, ¿sí? Que este es el pago. No me acuerdo los precios, cómo estaban. A ver si por acá nos dice, como para tener una idea, precios. Para que ustedes sepan. Gratis, comienza ahora, gratis para siempre, más de 8.000 plantillas gratuitas, fíjense, 100 tipos de diseños, cientos de miles de fotos y elementos gratuitos. Después tienen 10 dólares por mes y 30 dólares por mes para las empresas. Esos son los valores. Pero fíjense que es gratuito, tanto para celulares como para utilizar en la web. Pero siempre tienen que registrarse. Bien. Kiber ya habíamos explicado. Canva ya habíamos explicado. Y nos queda como novedad, por eso les decía que en estas últimas clases a nosotros nos queda apropiarnos de un montón de aplicaciones que nos van a servir para nuestro trabajo. Quiero ir cerrando. La otra aplicación es esta. TimeTalks.com 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 ¿Sí? Bien. Esta página está en inglés, pero como yo tengo el traductor de Google, me traduce automáticamente al castellano la página lo más parecido posible. No es que lo hace maravilloso. También uno se conecta, se puede conectar con Facebook en esta. No encontré la opción para conectarme con Google. Me ofrece conectarme con Facebook. Así que me conecté con Facebook. Y podemos crear líneas históricas. ¿Sí? Fíjense, yo tengo acá una del Virreinato del Río de la Plata hecha. La vamos a ver. Miren, uno va poniendo las fechas y va agregando los eventos que van ocurriendo. Después, cuando uno lo termina, lo puede imprimir. Cuando lo imprimimos, a pesar de que la línea está hecha en formato horizontal, nos aparece en formato vertical para que pueda entrar en la hoja. ¿Sí? Y ahí me van poniendo todos los datos que yo voy poniendo. En esta yo puse texto, así puse poquito texto, pero puedo poner mucho más texto y puedo agregar imágenes. Ahora vamos a ver otra de las que tengo preparadas, ¿sí? Que es esta de Manuel Belgrano. Miren acá. Tenemos el nacimiento, ¿sí? El 3 de julio de 1770. En 1783 comienzan los estudios en Buenos Aires. Si yo hago clic acá, puedo ver la foto que ingresé y la descripción. Fíjense que puedo poner textos también. En 1788 estudié en Europa, en las universidades de Valladolid y Salamanca. Y esta es una foto de la Universidad de Salamanca. Nosotros vamos preparando, los alumnos van preparando todos estos datos y los van ingresando. ¿Cómo se hace para comenzar una línea histórica? Acá. Agregar línea de tiempo. Nosotros ponemos el título. Es muy fácil. Vida de Belgrano. Público. Fíjense que traduce cualquier cosa. Sequía sería individual y público. Categoría. Le pongo la categoría que yo quiera. ¿Sí? Biografía. Subo una foto. Por supuesto que todo esto yo ya lo tengo que tener preparado. Vamos a buscar la foto. Belgrano. Biografía. Abrir. Acá se va a estar subiendo la foto. Y pongo crear línea de tiempo. Muy sencillo. Ya me aparece el título. En un ratito me va a aparecer la foto. Y yo voy a añadir evento. La diferencia entre añadir evento y añadir intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo es algo que pasó entre el 18 y el 25 de mayo. ¿Sí? Esa semana fue la semana de mayo. No sé qué pasa. Evento es algo puntual. ¿Sí? Nacimiento. ¿Sí? Nace en Buenos Aires. Y seguimos escribiendo lo que queremos. Mes primero. 1770. Podría poner una foto. Si quisiera. No sé si tengo lista. Acá. Ahí está. Vida de Belgrano. Nacimiento. Y acá aparece el primer puntito de mi línea histórica. Añado evento. 1810. Forma parte de la primera junta de gobierno. Miren esto, ¿eh? Les quiero mostrar. Acá pongo el año solamente. 1810. Porque. O podría poner 25 de mayo, ¿no? Pero voy a poner el año nada más. Podría subir una foto. No la voy a subir ahora porque vamos a perder demasiado tiempo. Y acá me aparece. 1810. Forma parte de la primera junta de gobierno. Podría seguir escribiendo, ¿no? Para que cuando haga clic vea un poquito más de texto. Podría tener una imagen. Yo ahora voy a añadir un evento que está entre esto y esto. Por supuesto que lo va a ordenar. Estudios primarios en cualquier cosa. Buenos Aires. Estudios primarios en Buenos Aires. Estudia o ingresa en el Colegio San Carlos. Y eso es en 1783, me parece que era. 1783. Subo la foto. Colegio San Carlos. Lo tenía por acá. y creo evento. Y fíjense que automáticamente yo había puesto primero 1770, después 1810, pero acá puse 1783. Me lo va acomodando todo. Si yo quiero ver cómo queda, una vez que termine, acá, ver esta línea de tiempo. Ven cómo queda, nacimiento, estudios, 1810, yo tendría que completar acá que se fue a Europa, que estudió, todo lo que yo quiera. Y cuando termino, imprimo, sí, me va a aparecer mi línea de tiempo de esta manera. O comparto, que es la otra opción. ¿Sí? En inglés, share. Acá, menú, compartir. Y acá tengo el link que yo les voy a pasar a ustedes, o sea, a los alumnos, para que trabajen con esto. Ustedes, si estuvieran en una clase de Zoom, en una videoconferencia, toman el chat, ponen todos, y pegan y les pasa. Ustedes ahora, si hacen clic en ese link que yo les mandé, van a poder ver la línea histórica que yo hice. Y en algunos casos los deja compartir como para que se haga un trabajo colaborativo. Si no, hay otras opciones para hacer trabajos colaborativos. ¿Qué les parece? Genial. ¿Ese programa es igual que el anterior? ¿Se trabaja con internet o hay que descargarlo? Este programa se trabaja con internet. Si quieren, vayan mirando la página que agregué más materiales recién, en la décima semana. Así que si tienen ahí a mano la compu, les agregué un instructivo de Canva, que no está hecho por mí, está hecho por el Infod, pero está muy claro. Sí. Les agregué un instructivo de Time Toast, de la herramienta para hacer líneas históricas. Y les subí la carpeta con las descargas de Quiver, para que tengan más imágenes para descargar. Buenísimo, gracias. Un montón de cositas. La parte anterior, los primeros 15 minutos, no pude escuchar nada, ni una bronca. Uy, bueno, pero ahora, no te digo hoy, seguramente va a estar la video ya lista, ¿sí? Sí. No, pero no sé qué pasaba, no podía agarrar el audio. O sea, agarraba la reunión, volvía a pasar. A mí las primeras veces me pasó que no podía enganchar el audio. Y me fijé si estaba bien el sonido, o sea, agarraba el máximo, no sé qué pasó. Sí, sí. Lo que tenés que hacer cuando no escuchas nada con Zoom es avisar, porque yo acá tengo una posibilidad. Sí, yo escribí varias veces en el chat. Ah, bueno, pero no lo leí porque estaría con... Hay una opción de cuando no tenés la cámara y no tenés el audio, pedir que conecte la cámara, pedir que conecte el audio. Y a veces se soluciona con eso. A veces, no siempre. Bien, buen dato. No siempre, pero a veces se soluciona. Hola, Roxana. Vos nos preguntabas por el programa de la semana pasada, ¿no? Sí, Kiber. Kiber, bien. Kiber es uno de los dos programas que vimos la semana pasada. Vimos el Augment y Kiber. Los dos son para realidad aumentada. Te dejan descargar unas imágenes que vos las podés escanear con... Si tenés la aplicación, escanearlas con la aplicación. Con la aplicación y te aparecen unas imágenes como arriba de la hoja, en 3D. Lo ves todo con el celular a eso. Bien, Augment sí le había gustado. Bien, bien. Y Kiber es la otra que te hace... sirve para lo mismo. Yo, ahora se los digo para todos, recién se los comenté a las dos o tres que habían ingresado. Ya puse en la plataforma, y se los voy a mostrar para que vean. Y esto ya lo van a poder descargar. Y es más, todavía faltan poner algunos materiales en esta semana. Así que no piensen que esto es todo. ¿Sí? Nosotros habíamos visto... A ver si entran todos. Nosotros habíamos visto, bueno, esto que les había mostrado. La zona de descargas con los materiales. ¿Sí? Una introducción a Canva, que ya estaba hecha. El video, con una breve explicación. Así como yo hice recién en vivo, en la videoconferencia, vio un video, explicamos muchísimo más en vivo. Y ahora agregué esto. Un instructivo para descargar, realizado por el Info, ¿sí? Donde nos ayuda a hacer este instructivo para infografías y otra cosa más que no me acuerdo. A ver, vamos a verlo. Folletos e infografías. No me acordaba. ¿Dónde está? Esto es el Instituto Nacional de Formación Docente. Donde está cómo registrarse, cómo diseñar, buscar, ir armando el trabajo. Bueno, está paso a paso con diapositivas para que ustedes puedan ir trabajando con Canva. Esto está agregado, no estaba recién. Estaba hasta acá nada más. Bien. Y además les agregué Time Toast, la explicación, cómo se ingresa, una imagen, cuál es la aplicación didáctica. Y un instructivo, además que ya lo habíamos explicado en la clase, otro de los instructivos del Info, para ver cómo pueden trabajar con las líneas de tiempo. Los tres. Fíjense lo que sale, ¿no? Seis dólares, nueve dólares o cero. Y paso a paso, cómo se registran y cómo van trabajando. Esto está bueno para hacer con los chicos. Historia de las pandemias. Y para que utilicen la aplicación. Casi ni hace falta explicarle a los chicos cómo se utiliza. Entonces tienen esto nuevo y les agregué, a pesar de que se los pasé por el chat de la videoconferencia, les agregué el material para descargar, acá está el link, imágenes de la app Keyber Vision. Ustedes copian este link y ya pueden descargar una carpeta que debe tener más o menos unas 20 hojitas. Solamente se pueden utilizar con Keyber Vision. Bueno, dudas hasta acá con esto. Vieron lo de las líneas históricas, ¿sí? Que fue lo último que yo expliqué nada más y no pude charlar con ustedes. Entonces, ¿les quedó alguna duda para que aclaremos algo? Y si no, sigo con lo nuevo. Les paso el regalito fuera de programa, ¿sí? Bien. ¿Conocen la aplicación Padlet? A medias. ¿Eh? ¿No? Yo la tuve que usar con mi hijo ahora por la escuela, así que la estamos descubriendo a Padlet. ¿Qué te pareció, banda? Contanos primero un poquito. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo tu hijo para ver la aplicación? Para que no sea todo que hable yo. ¿Y qué te parece la aplicación? Él tuvo que hacer para matemática. Están trabajando con números enteros. Y tuvo que hacer, o demostrar, en realidad, una partida de Rooney. Porque, bueno, la maestra quería ver cómo hacer el puntaje. Negativo, positivo, restar, quitar, ¿viste? Sumar. Así que, bueno, él está en segundo año del secundario. Así que nos tocó hacer ese trabajito y subirlo a la aplicación Padlet. Qué interesante. Nunca se me hubiera ocurrido a mí matemática con Padlet. La verdad, cuando me dijo, me dice, pues, digo, esa aplicación, digo, no la tengo. La había usado hace tres, cuatro años atrás, pero no fue parte mía. Simplemente yo ingresaba con un link a un padre de un profesor. Ni nada. Era leerlo, que le apostaba y punto. Pero yo nunca lo había trabajado. Así que lo tuvimos esta semana trabajándolo con él. Divertido, la verdad. Tampoco incursionamos mucho. Fue poquito lo que tuvimos que hacer ahí. Pero estuvo lindo. Estuvo lindo. Hemos tenido un video, una breve reseña de lo que él había hecho, cómo lo había hecho. Bien. Y lindo, la verdad, muy lindo. Bien. ¿Se te ocurrió a vos alguna aplicación para esta aplicación? Mira, nosotros, yo en realidad, como nunca lo habíamos usado, habíamos hecho una edición ya de nuestra computadora, con Movie Maker. Pero después, a la final, costaba mucho. Sé que el interno andaba muy bien. Así que simplemente entramos a la aplicación de Padlet y desde el celular pudimos cargar nosotros el video. Bien. Bueno, les voy a mostrar de qué se trata, gracias Banda, les voy a explicar de qué se trata este Padlet. ¿Sí? Si no saben cómo se ingresa, buscan Padlet, va a aparecer Padlet.com. ¿Sí? Fíjense acá, cuando investiguen, acá dice por qué Padlet, para centros educativos. También es una aplicación que uno puede iniciar, que puede utilizar gratuitamente y también tiene una parte paga. Acá, en Padlet, está en inglés la opción, ¿sí? Universal, fácil e intuitivo, inclusivo, perfecto para hacer colaboraciones, ¿sí? Sirve para el celular también, ¿sí? Divertido y muy lindo, privado y seguro, flexible y versátil. Vamos a ver qué caracolitos es Padlet. Voy a iniciar sesión. ¿Sí? Fíjense que todo ahora funciona de esta manera. Inicio con Google. No recuerdo dónde tenía, si es con Luis Hernández o con esta. Ahora vemos. Bueno, con este no tengo nada. Voy a salir de acá y voy a entrar con la otra que tengo algunos hechos. Básicamente, trabaja con el concepto de muro. Nosotros podemos hacer un muro como si fuera una cartelera de la escuela, donde entre todos vamos construyendo esta cartelera. Bueno, esto sería el concepto de muro. Es una cartelera donde entre todos pueden ir trabajando y pueden ir volcando material. Lo que hace el profesor o lo que hace el alumno es crear un Padlet, le da un formato, le pone una imagen al fondo y de ahí van escribiendo. Yo tengo acá uno, no sé cómo estará, que lo usé para la licenciatura, donde la profesora nos invitaba para presentarnos. O sea, lo debe tener acá. ¿Sí? La profesora puso esto, nos invito a que se presenten y acá cada uno iba escribiendo su biografía o se iba presentando. Este está bastante larguito. ¿Ven? Esta es una opción. Es como que cada uno, bueno, acá me presenté yo, es como que cada uno, la mía también era larga. Es como que cada uno ingresa, tiene un papelito y lo pega ahí en la pizarra. ¿Sí? Una de las opciones. Después tenemos... A ver cómo está esto. Corrientes pedagógicas contemporáneas. Fíjense, esta es otra opción. Yo les dije a mis alumnos de pedagogía del profesorado de educación física que trabajaremos con escuela tradicional y escuela nueva. Y que tenían que ver cómo se elaboraba el trabajo del currículum, la relación docente-alumno, el rol del alumno. Y esos temas tenían que ir trabajando. Bueno, están estructuradas estas dos columnas. Yo puedo seguir añadiendo columnas para hacer un cuadro comparativo. Y cada alumno va agregando concepción de la enseñanza, rol del docente, rol del alumno. Va contestando, como si fuera un trabajo práctico, pero contesta en este muro colaborativo que se va haciendo entre todos. Nuestra segunda columna era escuela nueva. Y de la misma manera ellos van ingresando y van colocando todos los datos. Si mi cuadro, si mi Padlet, si mi muro tuviera más columnas, voy añadiendo columnas porque, bueno, soy yo el que la hice, puedo ir modificando. Este es otro de las aplicaciones. ¿Y esto cómo se descargaría, profe? No sé, esto, Padlet se descarga como aplicación en el celular y si no vas a la dirección. Era eso. Bueno, estamos. Pero yo había preguntado cómo se hacía para descargarlo. Solamente se pone Google. No se descarga. Yo lo que hice, está bien, yo lo que hice recién, les pasé, les pasé por... Andrea, ¿nos escuchás ahora? Que dice, no escucho, ¿está por ahí? Andreita, me parece que se fue. Sí, sí, estoy escuchando. Bien, buenísimo, buenísimo. No, yo era el que estaba en silencio. Ay, gracias, gracias por las felicidades. No, lo que hice fue ponerles, cuando me preguntaron, ¿cómo se descarga? En el celular se descarga la app, la buscan a la app y la descargan. En el celular se descarga y listo, como cualquier app. En la computadora no hay que descargar nada. Hola, nadie. En la computadora van directamente a Padlet.com, que era lo que yo había puesto en el link. ¿Sí? Ustedes. Padlet.com. Cuando ponen Padlet.com, entran. Acá ya me reconoció porque yo tengo la cuenta activada. Si no, ingreso por Google o por Facebook y tengo la cuenta. Acá tengo todos mis Padlet. ¿Sí? Les había mostrado recién uno de presentación, de una capacitación. El otro que hice con mis alumnos de pedagogía, con dos columnas. Hay distintos tipos de Padlet. ¿Sí? Este tiene las dos columnas que se van moviendo y cada uno va trabajando. Lo bueno de todo esto es que se construye colaborativamente. Todo lo que viene ahora, ¿sí? Se hace entre todos. Y acá también es otra pregunta. Yo les tiré esta pregunta a mis alumnos. ¿Sí? La escuela tiene funciones sociales, pero la sociedad pide otra cosa. ¿Qué le pide la sociedad a la escuela hoy? Y acá no tenía ningún formato, sino que tenía este fondo de pizarrón. Y cada uno va explicando y va poniendo lo que le parece sobre ese tema. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para hacer un Padlet? Re difícil. Hay que hacer clic en hacer un Padlet. ¿Sí? Fíjense. Yo tengo... Acá me pide que me actualice, porque no tengo límites. ¿Qué quiere decir esto? Ya utilicé todos los Padlet que podía. O sea, que no sabía. ¿Sí? A ver si los puedo eliminar. Me deja uno más. Vamos a eliminar. Si no entro con otra cuenta, ahí listo. Vamos a ver si ahora me deja. Haga otra cuenta si de paso lo vemos. No me deja. Bien. Esperen. Entro con la otra cuenta. Cierro esta sesión. Esto es porque estaba fuera de programa, esto. Pero los vi tan entusiasmados con esto. Vamos a ver. Esto era para la semana que viene. Los adelanté. Entonces la semana que viene tengo que buscar otra cosita más para hacer con ustedes. Bueno, acá tengo para hacer. Hacer un Padlet. No tengo ninguna en esta. Formato muro. Formato para agrupar y distribuir. No hice nunca uno de estos, pero debe estar. Me parece interesante. Formato secuencia. Aparece una sola columna y todo uno abajo del otro. Se me ocurre que esta podría estar bien para una línea histórica también. No tiene por qué ser con la otra aplicación. Formato rejilla. Formato estantería. Formatología, conversación, mapa, cronología. Este es más específico para una línea histórica. El más sencillo es formato muro. Lo selecciono. Y aparece esto que está acá, pero yo lo puedo cambiar todo. Yo había puesto en el otro que le hice a los alumnos la pregunta que le pide la sociedad a la escuela hoy. Le hago una pregunta y acá escribí una descripción. ¿Sí? Pero la voy a escribir ahora. La escuela tiene funciones, pero no sé qué, no sé cuál. Y acá puedo ir modificando el fondo de pantalla. Colores, degradados, fotos. ¿Sí? Tenemos fotos que ya vienen. Acá tengo un pizarrón. ¿Sí? Elijo este. Podría agregar más fotos. Y está. ¿Sí? Sigo trabajando. Vengo para acá. Tenemos otras opciones acá para ir trabajando. Cuando ya está listo, empezar a publicar. Cuando yo llego a este Padlet, hago clic acá en este más, se me habilita un título y para que escriba algo. Puedo subir archivos, puedo hacer link, puedo vincular, puedo sacar una foto para ver. Y puedo hacer un montón de cosas más que, por supuesto, ustedes van a ir probando. Como estos Padlets son públicos, una vez que yo termine con mi aporte, puedo compartir. Les paso el link a los alumnos y los alumnos escriben en este Padlet. Por ejemplo, a ver acá. Vamos a modificar. Esto que yo pongo acá está de moda. Luego de una clase, y aparte viene bien, es lo que se llama metacognición, hablar sobre el aprendizaje que tuvimos. ¿Qué aprendimos en la clase hoy? ¿Qué aprendiste? Y esto está bueno para hacer los cierres de las clases con los chicos. ¿Qué te gustó más sobre qué querrías profundizar? Las preguntas tendrían que ser un poquito más claras, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que se nos cambie esto. ¿Qué aprendimos en la clase hoy? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te gustó más? ¿Sobre qué querrías profundizar? ¿Sí? Bien. Yo ahora voy a compartir esto. Copié el enlace en el portapapeles. Y ahora se los voy a poner a todos. ¿Sí? Ustedes van a ingresar, si es que están con la computadora, van a ingresar ahora a este Padlet. ¿Sí? Y van a participar para que vean de qué manera entre todos podemos armar esto. Y aparte, para hacer este espacio de reflexión. ¿Qué aprendimos? Hay más preguntas para trabajar con los alumnos. ¿Qué aprendimos? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que menos te gustó? ¿Qué es lo que te resultó más difícil? ¿Sí? Para hacer entre todos un resumen, yo lo hago generalmente, termino una clase y les dejo o un formulario de Google o un Padlet para después retomarlo la próxima clase sobre esto que los alumnos nos contestan. Lo vamos a hacer ahora, en tres minutos, porque en total lo van a poder hacer en un ratitito rapidito. Quiero ver, a ver las opiniones de ustedes sobre la clase de hoy, qué les gustó y sobre qué querrían profundizar y qué quieren ver en las próximas clases o en los próximos cursos. Así que los dejo para que ustedes contesten y luego los retomamos la clase próxima. ¿Querés saber si tienen alguna duda? Si les quedó algo en el tintero. Si no, nos veremos la próxima clase. Díganme, ¿está todo bien, Daisy? ¿Alguna duda? Tómense, por favor, dos minutitos para entrar a este Padlet, usarlo, verlo y opinar sobre todo lo que vimos hoy. ¿Sí? Luis, en el caso de que enviás este Padlet a la familia, ¿es necesario que se registren? Porque yo ahora entré y entré directamente. No, porque con esto vos entrás directamente. Tenés que decirles que pongan en cada opinión, que pongan el nombre de ellos. ¿Sí? Porque no son los creadores. Lo creo yo y ustedes contestan. No, por eso, porque por ahí, viste, cuando vos propones cosas nuevas, te empiezan con que no pude registrarme, no pude entrar, no pude esto. Bueno, por eso lo más fácil es decirle a los padres, créense todos una cuenta de Gmail y con la cuenta de Gmail entran en cualquier lado. Sí, entran con la cuenta de Gmail en cualquier lado. Pero de todas maneras, se ve que lo pensaron a esto que vos decís, Marcela, porque evidentemente vos entrás y no tenés ningún problema. Sí, entré directamente, buenísimo. Bueno, gracias. Genial, genial. Bueno, chicas y chicos. ¿Pero que lo probamos puede ser? ¿Cómo? ¿Pero que lo probamos puede ser? Bueno, me quedo esperándote. No hay problema. No, no, no. No hay problema. No hay problema. Una consulta. Consulten, que estoy para eso, sí, Ale. ¿Tengo que registrarme? Porque por ahí lo dijiste y yo no lo escuché. No, no hace falta, no hace falta. Si te registrás es mejor porque ya te reconoce con tu nombre y todo. Es para ya usarlo, digo, para poner... Claro, para usarlo no tenés que registrarte. O sea, para usarlo, para escribir en un padre el que te pasaron, no tenés que registrarte. Pero si te registrás es mejor porque ya te aparece tu nombre directamente. Y como tenés cuenta de Gmail, te registrás con Gmail. Pero no sé cómo entrar. Mostrar notificaciones. Vamos, a ver. Ahí entré. Bueno, miren, miren, miren. Aceptarle el fondo. Miren, miren cómo va, cómo va esto, ¿sí? Miren cómo tengo yo enseguida la respuesta de ustedes. Yo voy a salir de la cuenta. Ale, ¿me escuchás? Sí, pero no. Y para que salga de la cuenta. ¿Cómo ingresaría para responderle, profe? No puedo, no puedo escribir. ¿Cómo ingresás vos por eso? No, vos para ponerlo tenés que usar el link este que yo te di. ¿Qué es lo que hice? Bien. En lo que hice me mandó a mi cuenta de Google, ingresé por Gmail. Y ahora me aparece, me aparece, bueno, hola Jenny, te damos la bienvenida a Padlet. Es la primera vez que lo uso. Hacer un Padlet, unirte a Padlet. ¿Y qué más? ¿A dónde? Abrí otra ventana, abrí otra ventana, pegá el link, ¿sí? Y como ya estás adentro, te va a reconocer y te va a dar acceso a esto. ¿Bien? Y si no, vas para Ale esto, www, pal. No, yo ya estoy, ¿eh? Ah, genial, entonces. Lo que me está faltando era cómo era que se agregaba el cuadradito para escribir. Yo estoy acá, veo todas las películas. Acá tenés un más abajo, ¿lo ves? Ah, porque pensé que era para agregar audios y otras cosas, no quise tocar. No, no, no. Vos haces clic. Me pareció el de verano, profe. Vos haces clic acá, acá te aparece, ¿sí? Y para agregar link y todo esto tenés todos estos elementos, sale acá abajo. Verá que, iiii, tengo todo abierto. Y sí, 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 se complica cuando tenemos todo. Bien, pero fíjense cómo va apareciendo todo lo que van escribiendo, ¿sí? Si están registrados, aparece el nombre de ustedes. No me aparece lo de Belgrano. No escucho. Me aparece lo de Belgrano. No, porque estás en Time, no estás en Padlet, ahí. Tendrías que entrar a Padlet. Ah. Hay que probar. Bueno, esto es aprendizaje invisible, se llama esto. Tienen que ir probando. Tienen que ir probando y viendo si les sirve, para qué les sirve. Buscarle una aplicación a ustedes. Si a mí me puede servir para tal cosa, a mí me puede servir para tal otra. Nunca se me hubiera ocurrido utilizarlo para matemática. ¿Sí? Me parece reinteresante esa opción que les dio la profesora. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Pasa rapidísimo esto. Ya llevamos media hora de esta... De esta video. Y bueno, el desafío será pensar ustedes alguna aplicación que le puedan dar a este muro. ¿Sí? Y después se los vamos a poner como actividad. Bueno, chicas, chicos. Nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Con un montón de material nuevo. Espero sorprendernos nuevamente. Nos vemos. Chau. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana.